¿Está pronto? Vamos. ¡Adiós! 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 ¡Solta! ¡Soldado de choque! ¡Inimigo! ¡Solta! 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 ¡Vamos! ¡Solta! 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 ¡Os forras! ¡Cuidado! ¡Ve ali! ¡Un médico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avião avistado! ¡Avisteis nourars! ¡Aven los pernos! ¡Suscríbete a menyarn! ¡Suscríbete al ala cafos! ¡Viva la abanación PAC! ¡Proces de reunião農arioанXP! ¡Oh! ¡Suscríbete al ala barra! ¡Avisteis un médico! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Quién me cubra este asfuerimento? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al ditado! ¡Suscríbete! ¡ soñarme a la mierda! ¡ ¡No fortyes se quede, al solado siempreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wil tener un médico para vocês! Últimos que escapamos! ¡Muy más! ¡Un de los de los de los de los de los de los estados! ¡Estamos ganando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Facemos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un curativo! ¡Toma! ¡KIT MÉDICO! ¡Perdemos el objetivo GOLF! ¡Objetivos capturados pertenidos! ¡Vamos a derrubá-los! ¡Vamos! ¡Corta, para un jef! ¡Nos han ferido metros! ¡KIT MÉDICO! ¡Para os curativos! ¡Gracias! ¡Gracias!